¡Hola familia! Soy RutoGamer. ¡Jeje familia! Soy Cleper Furioso. Nos acaba de llegar este paquete de Japón. ¡Acompáñenos a abrirlo! Vamos a abrir el paquete. Vamos a abrirlo por aquí. Vamos a abrirlo por aquí. A ver. Ahí está. Y aquí tenemos... ¡Wow! ¡Una caja más! Y después va para otra caja, va para otra caja y otra caja. Vamos a abrirlo por aquí. Ahí está. Vamos a abrirlo. Y tenemos... ¡Otra caja! Aquí tenemos... ¡Otra caja! Aquí ya tenemos el paquete de Kyosho. Vamos a ver qué es. Aquí. 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 Aquí lo tenemos. Aquí. Son... Ah! Este es el 50 aniversario de Kyosho. Como pueden ver la caja. Está muy padre. Son tres autos, aquí hay un Enoso GT Concept, un F50 GT, un F40 GT, es Scala 1.64, Scala Ferrari Mineral Collection Mini, es una misión de edición limitada, está muy padre, vamos a abrirlo, es un 440 GT, hay que hacerlo todo, cuidado porque es una edición especial, como podemos ver, para ponerlo en el trate, tiene esta bolita, está muy padre, vamos a sacar esto de aquí, y lo volvemos acá, y el otro está muy, muy, muy padre, y es que la pintura es muy diferente, que lo que tenemos aquí, está muy padre, vamos a seguir con este carro, y a ver si sale, aquí está, ¿cuál es? El Ferrari F50 GT, le voy a ponerlo a este aquí, a ver, uno, dos, y este está muy abajo, ahora sí, aquí está, este, este auto, está muy, muy atrás, la arena, y vamos a quitar este, y lo voy a dejar por aquí, creo que sé, que lo veo aquí adentro, algo, esto de aquí, que es la tarjeta, y aquí está el auto, Ferrari F50 GT, vamos a poner así, y de hecho acá abajo, como me puedo ver ahorita, que me acabo de dar cuenta, que tiene acá abajo blanco, y los normalitos tiene negro, de más de aquí, y vamos a sacar el último, y este es, EMSO GT Concept, este auto de seguro va a estar muy bonito, como todos, uy, ¿si salió? No sale, ya vi, dije ya no va a salir el auto, no quiere salir, no voy a saber si podemos hacerle aquí, aquí, a ver, sale, se quiere quedar en la caja, este no tiene capa, no creo que se le quedó aquí, aquí se le quedó la capa, ya no quiere ser súper normal, vamos a poner esto aquí, aquí está el Ferrari F50 GT, tiene hasta su balerol, vamos a ponerlo aquí, como ponemos, uno, dos, y tres, me gustaron muchas estos autos, la verdad, ¿cuál te gustó más de los tres? Todos, pues también todos, y la verdad es que se nota mucho la calidad de la cultura, este, que bueno, que ya cumplen 50 años de aniversario de este de Kiosho, de hecho yo tengo unos que son unos mini autos, que son de Kiosho, estos eran 20 autos de un yo, los tenía todos, y uno pues ya no lo tuve, entonces este, no tengo ya la colección completa. Aquí ya están estos autos, la verdad están muy padres, me impactó mucho la pintura de de Kiosho, entonces ustedes de los coleccionistas, de amantes de los autos, o de Ferraris, ustedes seguro les va a encantar estos autos, que la verdad están muy, muy padres, estén pendientes de nuestro canal, porque vamos a hacer un unboxing de estas consolas, un Atari de 120 juegos del 40 aniversario, un Sega Genesis del Recuerdo, que tiene 85 juegos, y ya queremos jugar, ¿no? tienes de compartirlo para que crezca esta familia. Nos despedimos del video de hoy, te den like, suscríbanse, espero que les haya gustado, se despiden, sus amigos, Kluperfuruso, ROTUTGAMER . ¡Gracias!